Entonces queremos concientizar justamente hoy en el día, conmemorar el Día de la No Violencia, ya sea en todos los espacios públicos, privados, en la familia, en el contexto en donde estemos situados, generar este consentimiento justamente para dejar la violencia al lado, poder desconstruir situaciones de violencia y poder construir nuevas formas de vivir justamente para desarraigar la violencia que tenemos en nuestro contexto donde vivimos. Bueno, también acompañando al equipo del SECOIF, de Diversidad y Género, Mujer y Diversidad y Género, las actividades que tienen programadas como municipio, como integrante también en su momento del equipo del Servicio Local de Niñas, Adolescencia y Familia, haciendo visible, sobre todo, bueno, agradecerles a ustedes los medios por poder visibilizar lo que el equipo hace, porque es un trabajo arduo que viene haciendo durante hace muchos años y la verdad que es importante que la sociedad conozca cómo se trabaja y de qué forma, ¿sí? Como bien decía Marianela, estar inmersos en el círculo de la violencia no es fácil, denunciar no es fácil, sobre todo en una sociedad en el contexto que nos encontramos, en una sociedad que todavía es patriarcal y la verdad que es importante que las mujeres, las familias y la comunidad en general jachayera conozcan que hay espacios donde sea de contención, de resguardo, de asesoramiento y que están justamente destinados para esto, para acompañarlas en este proceso que es tan difícil. Y si bien es un día de conmemoración hoy, no es justamente hoy 25, sino tiene que ser todos los días del año. Entonces es importante eso, hacer visible todo lo que se está trabajando y cómo se aborda. La verdad que son cifras alarmantes con las que el SECOIS se está manejando, que, bueno, contar con 113 casos hoy en la actualidad en el departamento es muchísimo. Entonces creo que cuando las chicas nos plantearon las actividades que ellas tenían desde la dirección y, bueno, obviamente desde el dispositivo, nos pareció sumamente importante hacerlo visible por los medios, porque creo que es la forma de poder traspasar también y hacer conocer las problemáticas. Bueno, mi rol y mi función ahí en el área es justamente acompañar a las mujeres, brindando el tratamiento, contención. Es muy importante también y pido solidaridad a todo el pueblo porque es una problemática muy delicada, pero hay que nombrar. Lo que no se nombra se invisibiliza. Y en Hachal hay violencia. Si bien la mujer se está animando a denunciar, pero bueno, todavía sabemos que cuesta mucho. Hay muchos factores por los cuales una mujer teme a la denuncia, la dependencia económica, emocional, el que dirán, la vergüenza. Como pueblo y como mujer jachayera pido justamente eso, solidaridad, empatía. Quienes estén atravesando alguna situación, sepan que está el secoíf, el área mujer, para poder acompañar y contener en esta situación tan delicada y tan dolorosa, porque no solamente es la mujer, sino toda la dinámica familiar se ve afectada por este flagelo que es la violencia.